Bienvenidos a Zona F, mi nombre es Jaime y os voy a explicar las partes del motor que tenéis que conocer para las preguntas previas del examen práctico del permiso B. Empezando de derecha a izquierda, lo primero que encontramos es el líquido lavaparabrisas. Aquí en esta botella tenemos que rellenar hasta que esté más o menos casi hasta el máximo. Subiendo hacia arriba, en esta caja que tenemos aquí, debajo están los fusibles que son los que van a salvaguardar los aparatos eléctricos de las subidas de tensión. Al lado tenemos la batería, que es la que suministra la energía para arrancar el vehículo. Delante tenemos el filtro del aire, el que coge el aire para meterlo en el motor a través de este tubo que nos lleva al motor. En el motor tenemos el tapón para rellenar el aceite y tenemos la varilla que podemos sacar, limpiar, la volvemos a meter, la volvemos a sacar y nos dirá el nivel exacto de aceite. Un poco más a la izquierda tenemos el depósito del líquido refrigerante, donde tendremos que tener siempre el nivel más o menos entre el mínimo y el máximo. Y hoy os voy a explicar cómo funcionan las luces de nuestra nueva adquisición para las prácticas del permiso B. Bueno, para encender las luces en este coche tenemos varios modos, podemos ponerlo en automático o podemos ponerlo en forma manual. Si damos aquí, se encienden automáticamente a través de un sensor que hay en el retrovisor. Si le damos aquí, ahora mismo tendríamos encendida la luz de cruce, que tenemos el simbolito aquí, también nos lo indica en el salpicadero, y la luz de posición. Para ponerlas largas podemos hacerlo con la palanca de intermitentes hacia adelante y en el salpicadero se nos enciende el testigo luminoso de color azul. Si solo quisiésemos hacer ráfagas, tiramos de la palanca hacia nosotros y hacemos ráfagas, lo que se llaman destellos. Luego, para poner la luz antiniebla delantera, la tenemos aquí, y también la luz trasera de antiniebla, que la tenemos aquí a este lado. Y todo esto nos lo marcará con los testigos luminosos en el cuadro de mandos. Luego tenemos los intermitentes, es muy fácil, palanca para abajo, intermitente izquierdo, palanca para arriba, intermitente derecho. Bueno chicos, esto es todo. Hoy os voy a enseñar cómo comprobar el nivel del aceite. Acordaros, tiene que ser siempre con el motor en frío y siempre en terreno llano. Tenemos la varilla, la sacamos, es ideal poner aquí el trapo para que no manche nada. Limpiamos bien la parte de abajo, que es donde está el nivel, volvemos a introducir. Y la volvemos a sacar. Y aquí tendríamos que el nivel está perfecto. La volvemos a poner, que encaje bien. Y listo.